De Gonzalo Ligares, eso tenía que acabar. Quiero que sepas que hoy ya no me emborraché No fue por falta de vino, ni de ganas, ni de amigos Simplemente no hay por qué Es que me puse a pensar Que si me tomo una copa, luego quiero otra y otra Y eso tenía que acabar Yo soy hembra de valor Y si nunca lo entendiste, eso ya no tiene chiste Creo que hasta estuvo mejor Te he visto oportunidad De mirarme en otro cielo Más hermoso, más hermoso, más sereno Porque el hombre que encontré Ha transformado mi vida Porque soy su consentida Porque por él te olvidé No quiero decirte más Porque tal vez, porque tal vez te lastimo Solo de paso te digo Gracias por no haberme comprendido Te lo dije chiquitito Te lo dije chiquitito Porque el hombre que encontré Porque el hombre que encontré No haberme comprendido 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 Porque el hombre que encontré No haberme comprendido No haberme comprendido